¡Vámonos a mi festival! ¡Buenas tardes! ¡Vámonos a mi festival! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la mejor canción del mundo. 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 ¿Veo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno ¿Cómo nos llamamos? ¡Hola, chicas! ¡Sí, eso es correcto! ¡¿Quién es esa chica? ¡Ole Facebook! Seguimos con Madonna En un ratito vamos a dar una sorpresita Pero seguimos con El tiempo pasa Despacito Every little dance I just say I want to I can't get back I can't get up on you Waiting for your clothes We're not empty I'm back I'm tired of reading on you Time goes by So slowly for a dose of waste No time to hesitate Don't sit around Seems to have a good plan But gotta I don't know what to Time goes by So slowly Time goes by So slowly Time goes by So slowly I don't know what to do No Every little thing that you say I'll do I'm hang out Waiting for your clothes Baby night and day I'm better Every little thing that you say I want to I'm hang out Waiting for your clothes Waiting for your core I'm better Ring, 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 ring Cause I teleport The lights I want I'm blind There's no one Oh Take, take, take It's a quiet It looks true And I'm dead I hate it all But I am here Waiting for you I know that you're still hesitant You're blind for me Cause I'm blind in my way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A un fan de Madonna? Si ahora todos los fans, ¿no? Madonna, queríamos ser Madonna en este mundo. ¡Vámonos porque esta canción es súper representativa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!